¡King Crimson! Pues me invitó a colaborar con él en su canal en un vídeo sobre el juego de Godzilla de la consola Nintendo Game Boy. En este vídeo veremos algo similar, pero con el juego Kaiju Daikesen para la consola Super Nintendo. Espero que lo disfruten. Este juego consiste en combates en escenarios 2D, un formato bastante popular en la época desde el lanzamiento de Street Fighter 2. Contando con 2 o hasta 3 rondas de 60 segundos donde el objetivo es noquear al oponente, básicamente, como cualquier juego de lucha tradicional. Los personajes cuentan con una barra de vida y otra de energía. Los ataques estándar incluyen ataques ligeros y pesados, diversos ataques basados en energía, un ataque de carrera y otro de agarre. Además, pueden usar un rugido que aturde a los oponentes. A medida que los monstruos pierden vida, se recargará el ícono del personaje en la esquina inferior correspondiente. Esta energía se puede usar para desatar un poderoso ataque de furia, este dependerá del Kaiju que hayamos elegido. A pesar de su similitud con juegos de la época como Street Fighter, Fatal Fury o Mortal Kombat, los personajes aquí son un poco más pesados, dado a la naturaleza de los mismos. El único problema en cuanto a la jugabilidad es el desbalanceo en los ataques de los personajes, puesto que hay habilidades exageradamente poderosas. El juego carece de tutoriales, pero pueden buscarse varios de los movimientos en internet. El juego normal Es el modo de juego principal. En este, el jugador puede elegir entre 8 monstruos diferentes y deberá enfrentarse a los demás en diferentes zonas de Japón. Puedes elegir el orden de tus oponentes como en Fatal Fury. En la octava y última, dependiendo de tu puntaje, se enfrentará a Heisen Mechagoxila o al buque de guerra Gotengo. El modo versus El modo de juego que te permite luchar contra un amigo en la misma consola. La jugabilidad es la misma. Solo que aquí puedes elegir el escenario junto a un personaje extra y a dos desbloqueables los cuales veremos a continuación. Los personajes seleccionables de este juego son los siguientes. Para desbloquear a los personajes secretos, se tiene que hacer la secuencia que aparece en pantalla. Si lo ha hecho bien, escuchará un rugido para confirmarlo. Cabe destacar que Super Mechagoxila y Gotengo solo pueden usarse en modo versus. Existen nueve escenarios en este juego. Cada uno recrea escenas icónicas de las películas y corresponden a ciertos personajes. Castillo de Osaka Goxila Raizagai Anguirus Cinco Lagos del Fuji Monster Zero King Ghidorah Tierra Mundial de los Niños Goxila contra Gaigan Gaigan Afuera de Tokio Goxila contra Megalon Megalon Yokosuka Terror of Mechagoxila Megagoxila Showa Bahía de Wakasa Goxila contra Vioyante Minatum Mirai 21 Goxila contra Motra Motra Área de la Bahía Makua Iri Goxila contra Megagoxila 2 Mechagoxila y Super Mechagoxila Bahía de Tokio Atragón Gotengo Como podemos notar Tanto Megagoxila Heise Como su versión mejorada Comparte el mismo escenario Mientras que Goxila El personaje principal Es el único que carece de un escenario propio En cuanto a los gráficos Puedo decir que Aunque no son muy innovadores Se ven bastante bien Para los estándares de la época La apariencia de los monstruos Es fiel a las películas Y los sprites están bien hechos Los escenarios están bien detallados Y contienen partes destructibles Los efectos de sonido de los monstruos Se oyen casi igual que en las películas Tratan de ser lo más fieles A sus contrapartes originales La música también está extraída De las películas Por lo cual hay temas Bastante reconocibles Los temas originales También están bien hechos El único problema en este apartado Es que la música se percibe demasiado baja En la edición de mayo de 1995 De la revista Nintendo Power Se anunció el lanzamiento de este juego Para los Estados Unidos Bajo el título de Godzilla Destroy All Monsters Afirmando que se podría estar a la venta El mes de abril del mismo año Sin embargo Esta versión del juego Nunca fue comercializada Y la revista nunca volvió a tocar el tema Las razones detrás de la cancelación de este lanzamiento Siguen siendo un misterio hasta el día de hoy Si el juego no se hubiera cancelado ¿Cómo se imaginan esta versión americana? ¿O qué cambios se imaginan que hubiera tenido? A mediados de los 90's El género de los juegos de lucha Estaba en pleno auge Y todas las compañías Querían tener su propio juego Algunos de estos Terminando en sagas icónicas Como The King of Fighters Fatal Fury o Samurai Shodown Mientras que otros Fueron tachados De ser copias de Street Fighter Este título de Godzilla Puede que no sea nada del otro mundo Pero posee mecánicas Que lo hacen destacarse de otros títulos Como el peso de los personajes Los ataques de carrera La carencia de combos Y los ataques de furia Sin duda son agregados Que hacen de este juego algo destacable Por lo que no se trata De un clon de Street Fighter Como muchos llegarían a pensar Algo que se le puede criticar A esto es lo pesado Que son los luchadores Y el hecho de que no existen los combos Esto es fácilmente justificable Por el contexto del juego Pues se tratan de monstruos gigantes Verlos realizar combates rápidos Y frenéticos Al estilo de Marvel vs Capcom Si bien podría ser interesante O divertido La verdad es que se alejaría mucho De la esencia de los personajes Debido a esto puede parecer raro O incluso complicado La primera vez que lo juegas Pero logras adaptarte Y no es muy complicado de entender El roster de personajes es escaso Con apenas 8 personajes en modo historia Y 11 en modo versus Sin embargo Estos están muy bien recreados En cuanto a diseños y habilidades Aparte de que escogieron A los monstruos más icónicos De la época Aunque eso sí Agregar más personajes Hubiera mejorado el juego Considerablemente Otro detalle Es que el juego Carece completamente De una historia La verdad Es que no es algo Que me parezca necesario Pero hubiera sido Un buen añadido Por lo menos Para saber el contexto En el que se desarrollan Los combates Para ser sincero Kaiju Daikesen Es un juego Bastante consistente Que introduce Cosas interesantes Para el género Y que puede ser disfrutado Por cualquier tipo de persona Que guste De los juegos tradicionales De lucha Sin embargo Detalles como la música Los movimientos O los escenarios Son cosas Que solo los fans De las películas Godzilla Podrán disfrutar Al máximo Pero sin lugar a dudas Este es uno De los videojuegos Más memorables Protagonizados Por el rey De los monstruos En mi opinión El juego Está bastante Aceptable Para los estándares De los fans De Godzilla Que buscan Un juego De peleas En 2D Clásico Para pasar Un buen rato Yo lo he jugado Y es un gran juego Al principio Los controles Te parecerán Un poco difíciles Pero si les agarras El modo Se te hará más fácil El catálogo De Kaiju Disponibles En este juego Es un poco corto Pero igual Se puede jugar Y pasar grandes horas En este juego Me gustó mucho Que el jefe final Sea super mecaoxila Ya que el nuevo enemigo De la película Del momento Y que también Introdujera Nago Tengo Así que no esperen Para jugarlo La verdad Si es un gran juego Y puedes invitar A tus amigos Para pelear entre ellos Y ser el nuevo rey De los monstruos Y bien Esto ha sido todo Agradezco enormemente A mi amigo Supergolly3000 Por colaborar En este proyecto Muchas gracias César Por la invitación A tu canal Y poder participar En él Y hacer esta colaboración Abajo dejaré El link De su canal Y de sus redes sociales Por si gustan Seguirlo Además del rom Del juego Y una lista De movimientos Que tengan Un excelente día Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!